Gracias, Señor, por la vida, por este nuevo día que me permites vivir. Gracias, porque en todo reconozco tu mano llenándome de bendiciones. Gracias por los buenos y malos momentos, en la abundancia y en la escasez, en la risa y en el llanto. Gracias por los momentos difíciles, por las pruebas de la vida. Gracias por estar conmigo, porque sin tu compañía, sin tu presencia en todo, no habré podido salir adelante, soportar las dificultades, superar las pruebas. Gracias, porque me puedo dar cuenta de lo que estoy hecho y me siento capaz de afrontar la vida. Gracias por las palabras que me sacaron lágrimas, porque ellas fortalecieron mi carácter, mi corazón y mi ser entero. Gracias por la vida que tengo, porque no desearía otra a pesar de todo. Porque ha sido increíble, porque ha sido más de lo que hubiese podido desear. Gracias, porque a pesar de todo, la derrota no ha sido completa. Porque he querido seguir intentando. Porque he decidido no perder la fe en ti, ni la confianza en mí. Porque soy más fuerte gracias a ti. Porque me has sostenido toda la vida para crecer ante los problemas. Hoy, una vez más, estoy aquí para iniciar un nuevo día, para alabarte y bendecirte por cada cosa de la creación que me permites contemplar por tu grandeza. Aquí estás. Nunca te vas. Nunca me dejas roto. Siempre me reparas y cuando a veces quedan cicatrices. Es solo una forma de decir que fue difícil, pero se logró sanar. Padre Dios, lléname de tu Espíritu Santo para tener los dones que necesito a la hora de discernir tu voluntad en mi vida. Señor, al comienzo de este nuevo día, acudo a tu misericordia para que me llenes de tu paz que todo lo supera. Quédate en mi vida, mi Padre Dios, y en todo lo que tenga que vivir en este día. Que tu presencia amorosa ilumine mis pasos. No quiero alejarme de ti. No quiero que mis pasos se alejen del camino correcto. Sé que me amas y quieres que sea feliz. Por eso confío en tu poder, en tus milagros, en tu bondad. Tú eres la fuente de la vida. Quiero estar atento a tu presencia en mi caminar. Reconocerte en los más débiles. Solo tú lo sabes todo, mi Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No existe nadie tan grande como tú. Que mi corazón siempre esté en actitud de agradecimiento y que pueda confiar siempre en tu providencia y en tu amor. Dios mío, llena de plenitud cada instante de la vida que me diste. No permitas que me aleje de ti y pierda el rumbo. Dame de tu fuerza, de tu coraje, de tu amor y de tu perdón. Necesito de estas cuatro cosas en mi vida para tener la dirección correcta y orientar de la mejor manera todas mis acciones. Arranca de mi alma todo aquello que es contrario a tu voluntad. Quiero hacer de mi vida una vida de servicio. Obrar bien por los míos y por mi prójimo. Desvivirme por ellos así como tú lo hiciste por mí. Que mi vida entera sea impulsada por tu amor. Atráeme hacia tu amor. Recógeme en tu seno. Guíame por los senderos del bien. Al final de mis días, eso es lo que contará. No mi prestigio ni mis riquezas, poder o belleza, sino vivir de acuerdo a tu voluntad llena de amor. Ayúdame a construir mi vida sobre tu amor. Que nada me separe de ti. Que sea como oveja que te reconozca como a su pastor. Como al buen pastor que da la vida por sus ovejas. Que aunque camine por valles oscuros, tú me llevarás de tu mano. Confío en ti. Confío en tu amor. Confío en que siempre me ayudas y me regalas tu bendición. Gracias, porque sé que escuchas mi oración. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado. Por no haberte querido de todo corazón. Por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado. El recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace. Primero amargamente, lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace. Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.